La asambleísta Nibia Vélez reveló que el señor Carlos Álvarez, ex asistente administrativo de Pedro de la Cruz, firmó un contrato con la Cooperativa de Transportes Suroriente de la provincia de Loja, con un valor estimado de 5 mil dólares. El legislador oficialista habría despedido a Álvarez esta semana. Jamás he autorizado y sabido de la existencia de un contrato de asesoría o de transacción económica. En este momento quiero decir al pueblo ecuatoriano, yo cierro este tema porque yo no tengo ni sabido ninguna responsabilidad del señor Carlos Álvarez. El asambleísta rechazó que se lo intente involucrar en supuestos actos de corrupción. Ha solicitado que se inicie una investigación en la Fiscalía General del Estado, así como en la Secretaría Nacional de Transparencia. Jamás me pondrán involucrar en hechos ilícitos, el atajo de la calumnia. Una vez más se ha hecho presente como expresión política. Por su parte, el asambleísta Paola Pavón presentó su respaldo y solidaridad al legislador, al precisar que todo servidor público tiene responsabilidad y obligación individual, y por lo tanto está sometido al control de transparencia. Y esperamos, así como Pedro ha separado de manera inmediata a este funcionario con estas denuncias, la Administración de Justicia de manera más pronta puede establecer realmente responsabilidad en este caso. En Quito, para Mundo Visión, Andrea Samaniego.